¡Haz el padrino de encho, que lo capiste! 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 segundo, incluso creo que el de Play 4 corre a 4K, así que excelente manera de disfrutarlo, pero aléjense como de apeste de la versión de PSP es que a veces ni siquiera va a 30 y eso crea problemas de input lag creo que es como la manera más sencilla de explicarlo ahora que si vamos a lo más puro pues la versión de Playstation 2 solo si tienen la manera de jugarlo físico incluso una Play 2 chipeada con un juego pirata es suficiente creo, pero emulado no a mi me iba de la chingada, pero no alcanza ni siquiera en PCs de buenas un rendimiento aceptable, creo que incluso para eso es mejor jugar la horrible versión del PSP ah y aparte la de PSP también tiene el hecho de que las texturas por alguna razón están más culeras que en la versión de Play 2 que huea, o sea, que pedo una cosita por el hecho de de estar en la barrera del cambio generacional algo que a mí sí me descolocaba mucho en algunos momentos es que las animaciones faciales son incómodas de ver en algunas ocasiones por lo cual la experiencia bien inmersiva que me estaba proporcionando el juego como que se me iba un poco al traste creo que son lo más bajo que tiene el juego incluso más que la música que no me gusta ya expliqué sobre eso que la música está chida y ya saben que antes de irse pueden dejar sus likes sus comentarios suscribirse activar la pinche campanita hacerse miembros del canal todo eso que todo ese asunto de youtuber genérico que aunque parezca que no lo aprecio mucho como si